Ya era una intelectual muy importante de la Argentina hasta que una tragedia familiar cruzó su vida y la colocó involuntariamente en el centro de los debates sobre la seguridad, sobre el miedo, sobre el estado ausente de todos estos años. Pero de repente escribe un libro fantástico sobre la filosofía. Vuelve a sus orígenes con un filósofo fundamental como fue Spinoza en un libro realmente delicioso. Se llama Diana Cohen-Agrés. Escribió una cartografía de la ética justamente sobre Spinoza. Y yo quería preguntarle, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Por qué Spinoza? ¿Por qué Spinoza hoy? Spinoza hoy tiene muchísimas respuestas. Yo creo que Spinoza cada vez es más actual. Y leer Spinoza permite hacer relecturas de problemáticas contemporáneas que con los marcos conceptuales de hoy no se pueden resolver y que paradójicamente, a través de la lectura de Spinoza, él nos da unas puntas, unas señas, unas señales para orientarnos y para realmente poder seguir adelante. No solamente en la filosofía teórica o en cuestiones estrictamente filosóficas, sino incluso en el cotidiano vivir. ¿Por qué? ¿Qué ejemplos podrías dar sobre Spinoza y lo que nos influiría, nos ayudaría leer Spinoza hoy para vivir mejor, tratar de llevar este drama cotidiano de un mundo poluido de sufrimiento y de hipercomunicación? Spinoza, filosóficamente hablando, se dice que es un determinista. ¿Por qué? Porque él piensa que el hombre no tiene la libertad entendida como la entendemos habitualmente. La libertad de elegir o la posibilidad de elegir entre dos o más opciones. Entonces, él dice que, de alguna manera, el orden de las causas nos condiciona. Es decir, nosotros venimos al mundo arrojados en ciertas circunstancias, nacemos en un hogar, tenemos un tipo de infancia y, en realidad, hay muchísimas cosas que no elegimos. Y por eso Spinoza dice que nosotros padecemos, nosotros tenemos afectos. Pero esos afectos, en realidad, pueden ser, pueden padecerse, tenemos las pasiones, pero también esos afectos pueden ser acciones. Entonces, la clave de lectura de Spinoza, fundamentalmente, nos ayuda a poder enfocar lo que nos pasa desde una nueva perspectiva. Es decir, todos padecemos, todos sufrimos en distintos órdenes de cosas. Ahora, sobre ese padecer nosotros no podemos elegir porque las cosas nos pasan. Ahora, lo que sí podemos elegir es precisamente qué hacer con ese padecer. ¿Cómo transformar un padecimiento, algo que nos pasa a nosotros, sin haberlo elegido, en una acción? Es decir, en una acción que esté al servicio de la fuerza vital, del yo. Que me permita crecer, que me permita superar ese padecimiento, ese dolor, y transformar ese dolor en una acción de la cual yo puedo reapropiarme. Y decir, de esto, yo soy su autora. Estamos hablando de un filósofo del 1600 que tiene vigencia plena y que de alguna manera fue el antecedente de Freud, o por lo menos una especie de orientador a la distancia. Mirá, es tan curioso el caso de Spinoza porque no solamente es el antecedente de Freud, sino también de la neurobiología contemporánea. Incluso hay un autor, Antonio Damasio, que hace todo un análisis, en realidad es un científico, y analiza en uno de sus textos toda la filosofía de Spinoza a la luz de la neurobiología de hoy. Pero además es cierto lo que decís. En realidad Freud no podría haber sido pensado sin Spinoza. Y tanto es así que hay una carta que le envía un corresponsal a Freud diciéndole que en realidad él lo había leído un filósofo holandés del siglo XVII, Baruches Spinoza, y que muchas de las cosas que Freud decía ya estaban en ese autor. Entonces, curiosamente lo que le responde Freud es que sí, que efectivamente hay muchas cosas que él está diciendo que habían sido anticipadas por ese filósofo holandés, pero que en realidad él no quería decirlo explícitamente porque quería que el psicoanálisis se tomara por una teoría científica y no por una teoría metafísica. Entonces podríamos decir que de alguna manera Freud ocultó a la posteridad... A su abuelo. Sí, sí, en realidad yo diría más a su padre. Porque una vez más, Freud, sí, quizás a su abuelo si pensamos que tampoco Nietzsche, otro gran filósofo, podría ser pensado sin Spinoza. Alguna vez oí por ahí una frase de Spinoza que era un concepto, que era el talento de vivir. Qué difícil el talento de vivir, ¿no? Porque muchos de nosotros tenemos por ahí otros talentos, pero el talento de vivir es cómo sobrellevar la carga del sufrimiento que implica la existencia, que implica la conciencia, ¿no? A veces parece que a mayor conciencia de lo que sucede en el mundo, mayor desdicha, ¿no? ¿Cómo encaja Spinoza en esta problemática? Bueno, el talento de vivir porque, precisamente porque si nosotros no elegimos lo que nos acontece, el talento o el ingenio, como se dice en latín, consiste en poder ir llevando lo que nos acontece a través de derivas que nos permitan, fundamentalmente, comprender. Porque para Spinoza, y acá ya nos vamos incluso a su teoría más general, el objetivo de la vida humana es la felicidad. Pero para Spinoza la felicidad se identifica con la salvación, con la beatitud y con la contemplación de Dios. ¿Ahora qué es la contemplación de Dios? Dios para Spinoza es la totalidad de la naturaleza. Entonces, comprender a Dios, contemplar a Dios, y de esa manera poder ser feliz, implica comprender el orden de las cosas. Ese orden que uno no elige, porque una vez que uno lo comprende, uno puede reapropiarse de ese orden de manera tal de poder insertarnos en la naturaleza y también ser autores de lo que nos pasa. Vos estás en el centro de los debates sobre la seguridad, en el centro del propio drama personal que sigue atravesando a cualquier madre o padre que perdió a su hijo. ¿Qué significó releer a Spinoza después de ese episodio, de esa circunstancia que la vida te impuso? Bueno, yo te voy a cambiar un poco la pregunta. En realidad, yo este libro lo estaba escribiendo en ese momento, lo tenía que entregar para la editorial Eudeba, que fue quien lo publicó. Un mes después, en realidad era para el mes de agosto, el 8 de julio, lo matan a Ezequiel Agrés, mi hijo. Obviamente yo interrumpí mi escritura del libro, pero creo que sin ese libro, sin la ética, no sé si habría podido sobrevivir y salir como salí. O sea, precisamente lo que me enseñó Spinoza es a poder sobrellevar ese enorme dolor absolutamente inesperado y además transformar ese dolor en algo realmente que incluso pueda trascenderlo Ezequiel y trascenderme a mí, de esa manera dejar la memoria de Ezequiel en la sociedad. Por eso fundé Usina de Justicia, que es una asociación civil donde nos congregamos víctimas, familiares de víctimas y abogados para realmente lograr una justicia justa en esta Argentina por momentos desquiciada. ¿Qué sentiste cuando viste las imágenes de gendarmes en ojotas corriendo, la degradación de la policía con toda esta fuga de los tres presos? ¿Qué pensaste del Estado? Es la degradación de la policía, por supuesto. También es la degradación del sistema penitenciario. Creo que es urgente la necesidad de resolver las cuestiones penitenciarias porque es cierto que los presos no tienen por qué vivir en condiciones degradantes, pero yo creo que fundamentalmente es una responsabilidad de la justicia. Es la justicia colonizada por el ideario Zaffaroni, que es un ideario que además no solamente no se terminó, sino que además se cristalizó a través de los miembros de justicia legítima. ¿Para esta ideología en dónde se aplica, Adriana? En ningún lugar del mundo. Creas o no. El masismo-leninismo no lo aplicaba. Es decir, la Unión Soviética, Cuba, Europa, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Australia, ni Brasil. ¿Dónde está esa ideología? ¿Cuál es la meca como país de esa ideología? El problema es la aplicación, porque vamos a poner un ejemplo concreto. Y supone, en Alemania, a los 35 años, en el caso de homicidios, entre 25 y 35 años se le da la libertad condicional, que además hay todo un sistema de seguimiento absolutamente puntilloso, muy prolijo. Acá en la Argentina, en el mejor de los casos, porque vos pensás que solamente el 3% de las causas van a juicio, y en los casos de homicidio, y esto según el mapa del delito elaborado por el Ministerio de Justicia y el último año por la Magistratura de la Nación, de cada 10 homicidios, de 5 se desconoce el autor. Entonces, vos fijate que prácticamente vivimos en el reino de la impunidad. Entonces, volviendo al caso de Alemania. En Alemania, después de 25 o 35 años, el individuo que cumplió con su condena efectiva, queda en libertad condicional. Y hay un seguimiento escrupuloso que se hace de ese individuo. Acá en la Argentina, 3 años es el término medio del delito por homicidio. Y tengo muchísimos casos para mencionarte. Y no solamente son 3 años, que obviamente no es un tiempo prudencial y suficiente como para que una persona pueda supuestamente, entre comillas, rehabilitarse, sino que además una vez que sale, no tiene ningún tipo de seguimiento. No hay un sistema organizado como para que esa persona pueda conseguir trabajo, pueda reinsertarse en la vida social. Y yo creo ya de un punto de vista filosófico, y por eso creo que esto atraviesa varios partidos, yo creo que se tiene que recuperar el sentido retributivo de la pena. ¿Qué significa esto? Que no es que solamente se tiene que castigar porque ese individuo es un peligro para la sociedad. También se tiene que castigar por lo que hizo. Porque una vida es una vida. Y esa vida no tiene... Es cierto que no hay una vuelta atrás. Me acuerdo que un periodista muy reconocido, el día que yo volví al día del juicio, me dice, pero usted pidió el ojo por ojo, diente por diente, porque yo había perdido la pena perpetua, que obviamente no se la dieron. Entonces yo le tuve que explicar, casi como una ma... didácticamente, que el ojo por ojo, diente por diente, era imposible, porque eso solamente puede darse en el caso de la pena de muerte. Y creo que acá en la Argentina nadie piensa ni nadie quiere vivir en un Estado donde exista la pena de muerte, precisamente porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Pero sí hay que recuperar la justicia retributiva. Es curioso que el gobierno que venía a establecer el Estado, un Estado fuerte, haya dejado inerme a la sociedad, absolutamente inerme, en la jungla, sin intervenir, para que se maten unos a los otros. Una cosa realmente impresionante. No, y además lo perverso es que todo eso se hacía amparado a una supuesta ideología con la cual se estaba cuidando, se estaba protegiendo a las clases más empobrecidas y más indigentes de la sociedad. Y ahí está la trampa, porque en realidad la mayor parte de los delitos, lamentablemente, suceden en los ámbitos realmente más vulnerables. Entonces, tanto el que mata como el que muere son chicos vulnerables. Entonces, la diferencia está en que el que mata está quizás matando por la droga o porque se quiere comprar un iPhone o un dispositivo nuevo. En cambio, el que muere está llevando empanadas en un delivery. Ahora, todo eso no se vio. ¿Por qué? Porque no convenía, porque no traía votos, porque no traía aplausos, porque no se podía inaugurar una cárcel, por ejemplo. Entonces, ¿para qué vamos a hacer cárceles si no se pueden inaugurar con fiestas? Me parece muy valioso lo que haces en el mundo de la realidad y también lo que haces en el mundo de la filosofía, porque frente a toda esta realidad nos queda todavía gente como Espinosa. Gracias, Diana. Gracias a vos. Lo que pasa es que la filosofía es una salvación. Y por algo dijo Borges que cuando uno lo lee a Espinosa vivimos la sensación de que en realidad hemos perdido a un gran amigo. Y creo que la única o una de las maneras de reconciliarse con la vida precisamente es volviéndose no solamente a Espinosa, sino al pensar, fundamentalmente al pensar crítico como ciudadanos y como seres humanos. Muchas gracias. Gracias a vos.